Una valoración médica realizada por especialistas de la salud en el trabajo es de gran importancia, ya que esto es lo que contribuye a evitar accidentes y medir los riesgos a los que se está expuesto en la labor que realizará el trabajador. Un trabajador va a ingresar a una empresa, dentro de su ingreso laboral tiene que estar afiliado a tres, a la parte de salud, salud, riesgos y pensiones. La medicina laboral como tal es la disciplina en la cual, en especialidad como médico, es lo que realizamos. Tienen que ser exámenes médicos para ingresar, cuando un trabajador requiere un examen de ingreso, exámenes periódicos, valoración de capacidad laboral del trabajador y pérdida de la capacidad laboral. Tener en cuenta la matriz de riesgos y que tanto el empleador como el empleado tengan claro su estado de salud actual y a lo que está expuesto para tomar las medidas de prevención necesarias. Igualmente, esto contribuye también a tener claridad del procedimiento que se debe de tener en caso tal de que ocurra algún accidente. Básicamente, como son actividades médicas, las empresas tienen una parte de ley que deben de cumplir, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues, digámoslo así, son un conjunto de actividades multidisciplinares que se desarrollan al interior ya de la empresa. Puntualmente, las actividades que hacemos de extramurales, o sea, de campo, valorar el trabajador, en el cual, pues, desde el punto de vista médico, se hace un examen que es el examen osteomuscular. Entonces, establecemos en qué condiciones está el trabajador. Y también es importante destacar que de acuerdo al riesgo al cual el trabajador está expuesto, entonces hacemos otras actividades. ¿Cuáles? Si el trabajador está expuesto al ruido, entonces vamos a hacerle, dentro de las actividades que se pueden contratar, sería, por ejemplo, una audiometría. 10,4 millones de colombianos están afiliados al sistema de riesgos laborales, que los protege de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. De acuerdo con cifras de Fasecolda, el gremio asegurador, esta cantidad implica un aumento de 53,9% en los últimos ocho años, pues en 2010 había 6,8 millones de afiliados. No obstante, hoy están cubiertos con este seguro menos de la mitad de los ocupados del país, que alcanzan 22,4 millones.